Y siguiendo la entrevista, Ali, viendo que eres una persona que estás ahí súper conectada con el mundo natural y que bueno que desde tu infancia pues ya con tu familia habéis tenido esa posibilidad de entender de primera mano lo que te puede aportar el campo tanto a nivel de salud como de alimentos y esto de sobre las plantas medicinales para ti qué significa y qué es para ti lo de plantar tu propia salud como te lo definirías pues yo lo definiría como es si es libertad yo creo que es libertad con mayúsculas el hecho de sembrar y de cultivar lo que me va a curar el hecho de saber de dónde proviene y qué es lo que todas las propiedades que tiene que yo se las he vaya que yo lo he cultivado y pues todo esto es eso es elegirlo es saber exactamente pues en función de las de las dolencias o las afecciones que tengas normalmente pues preparar tu huertito y tener ahí tú pues tu botiquín en tierra y sí pero para mí es un es un signo de libertad cultivar tu propio tu propio tu propia farmacia el cultivar tus propias plantas medicinales pero también cultivar tu propio alimento para mí eso también da me da una libertad sí que al final lo de somos lo que comemos y que la medicina es algo que es muy importante integrarlo bien y entenderlo del todo y es lo que tú dices que si cultivar lo que comemos y con encima muchos de los remedios naturales que utilizamos pues mejor que mejor no 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 CC por Antarctica Films Argentina